bienvenidos a este interactivo en el que tenemos dos opciones este es el interactivos el interactivo para solteros que viene para ti en el amor recuerda que estas energías son para el colectivo tómalo como resone contigo tienes dos opciones la opción número uno que es esta y la opción número dos que es esta te voy a dar unos segundos para que elijas cuál de las dos opciones es la que vas a tomar si elegiste la opción número uno esta es este sería el mensaje para ti vamos a poner estas aquí y estas son tus cartas la primera carta habla de cambios este es un mes en el que estás haciendo cambios en tu vida para poder atraer mejorar o lograr una relación nueva estás soltando tu pasado estás soltando cosas innecesarias en tu vida y estás viendo las cosas desde un punto de vista optimista vas a tomar las cosas desde otro punto vas a ver que no todo está malo vas a ver que no todo es tan gris y ahora te vas a dar la oportunidad pues de conocer de salir puede ser o de iniciar una relación con alguien te veo que estás soltando cosas en tu pasado que ya no están funcionando para ti y eso te va a permitir a ti este abrirte a las nuevas oportunidades porque estás en un proceso de cambio en el que estás soltando literar las cosas haciendo transformaciones dejando cosas del pasado avanzando hacia adelante buscando nuevos horizontes y lo estás viendo de una manera optimista con muchas ganas con mucha fuerza con muchas ideas y con mucha pasión vamos a ver entonces qué más dicen las cartas la primera carta que veo aquí es el paje de espadas esta carta me habla de que no debes de tener miedo en el momento en que salgas y conozcas nuevas personas en hacer preguntas ok debes de ser realista con él con el tiempo que le dedicas a la relación o qué tipo de relación tú estás buscando en el amor vas a conocer personas pero en esta búsqueda tú debes de poner tus prioridades y tener claro qué es lo que quieres ok debes de saber cuáles son tus puntos que quieres en una relación que pueden o no pueden ser negociables porque esto va a ser determinante para ti ok cuáles son los puntos no negociables o decisivos en tu caso para tu poder te abrir o no abrirte a una relación es muy importante eso no debes ocultar tus deseos de establecer te de tener hijos si es el caso tuyo si es lo que tú quieres ok porque si ocultas estas cosas probablemente tú conozcas a una persona que no te vaya a ayudar o sea que no esté a la par de esta vibración y al final tú vas a salir herido porque quizás tú tienes una idea de lo que quieres y al ocultarlo esta persona simplemente lo va a tomar como todo lo contrario y tú puedes en vez de salir bien pues vas a salir un poquito herido o no van a pasar las cosas como tú quieres que sucedan es mejor dejar las cosas claras desde el principio tratar de conocer pero también descubrir un poco qué es lo que esa persona quiere que es lo que esa persona ofrece y qué es lo que esta persona te quiere aportar a la vida o que tú quieres que esta persona aporte a tu vida tener claro es importante ok la segunda carta es la rueda de la fortuna que me habla de que debes de mantener las cosas divertidas y sin muchas preocupaciones no lleva una agenda no te pongas que yo quiero que sea así que sea así que tienes el perfecto no tú vas a estar conociendo personas tú vas a conocer ciertas personas ahora que te van a permitir abrir tu corazón pero tú no puedes este llevar una agenda de que debe de ser así a sasa porque recuérdate que somos parte de un ciclo y que las cosas vienen y van entonces no todo un día tú puedes querer algo y mañana tú puedes que cambie de parecer por alguna situación que te suceda no te pongas tanto a tener como unos estándares o una forma de p o de pensar creyendo que todo se va a hacer de la manera que tú quieres otra cosa importante que no no puedes de de interrogar a la persona tú debes de dejar que esta persona fluya solo tú dejar claro que es lo que tú quieres pero no interrogar a la persona que lo que quiere que como se ve de aquí a diez años y como te digo si quiere hijos si no quiere hijos cierto es llevar las cosas un paso a la vez no desde el principio que pueden tener tres días hablando y ya tú quieres saber si el hombre va se va a casar contigo o la mujer tiene hijo para casarse o no casarse o qué sé yo ustedes van a llevar las cosas un como te digo un paso a la vez porque se están conociendo que viene una relación viene una persona pero deben de darse la oportunidad de conocerse a fondo sea una sea dos al conoce personas pero estas personas que conozcas desde el principio tú tienes que saber lo que quieres para que cuando esta persona se esté comunicando contigo tú empiezas a ver qué cosas pueden ser comprometedoras y cuáles no entonces con esta carta en eso es lo que te va a avanzar es lo que te digo tú tienes que despreocuparte un poco hablar de los temas importantes quizás un poquito más adelante pero no es que no lo vas a poner sobre la mesa yo busco una relación estable por ejemplo y tú yo quiero el troto pero por lo menos esa persona sabe que tú quieres una relación estable que tú no estás jugando ya a futuro entonces tú vas a empezar a decirle a esa persona mira yo necesito una relación estable pero yo estoy buscando esto pero no es que la primera de que lo conozcas o le conozcas vayas a bombardearlo con un sin número de cosas porque esta persona lo que se puede abrumar y decir no pero qué tal lo que quiere casarse conmigo de lo que quiere casarse conmigo y lo que tiene son dos minutos que me conoce entonces vamos a ser claro con eso se va a sentir un poco depresionada la persona la tercera carta que tenemos aquí es el haz de bastos esta carta me habla de que estás en tu punto de atracción más alto eres una persona súper fantástica y vas a traer lo que tú quieras tú estás atrayéndolo todo porque tienes esta vibración de lo que necesitas en tu vida lo que es bueno para ti lo vas a tener está haciendo un imán en la pasión en lo sensual en la emoción como te besen como te manejas estás en esta energía de atracción y va a ser súper chula en el tema de febrero que es el mes del amor entonces esa atracción utilízala para conocer personas pasar buenos momentos en tener citas como te digo aunque no llegan a tener una relación estable conoce personas porque vas a conocer muchísimas nuevas personas increíbles si personas situaciones emocionantes divertidas chulísimas que te las vas a dar de te la vas a perder por estar enfocado solamente en no yo que una relación para casarme no tú vas a conocer gente tú vas a poner tus parámetros por si esa persona se quiere abrir contigo una relación ok pero tú también tienes que tener claro que tú tienes que disfrutar el momento que es lo más importante al menos en esta energía de este mes lo más importante para ti es eso hacer los cambios precisos para ser optimista y recibir todo lo que llegue conocer personas salir disfrutar es salir con los amigos y pasarla bien también esto es una carta que me habla de que vas a tener muchísimo tiempo para entablar esas esas conversaciones o esa conexión tan profunda que quieras tener con esa persona cuando determines cuál es la persona que ya la encontrarás entre todos estos nuevos prospectos que van a llegar porque no va a ser uno van a ser varios tú vas a ver la oportunidad de mejorar las cosas de conocer a fondo y de establecer lo que tú quieres pero disfruta el ahora y las aventuras importantísimas y chulísimas que tú vas a vivir durante este mes si elegiste la opción número 2 este es el mensaje para ti vamos a ver has estado planificando soltar ciertas cosas probablemente y eso que quieres soltar esta carta lo confirma es una excelente idea que decidas abandonar ciertas cosas que decidas hacer cambios en tu vida porque es lo ideal para ti en este momento hay muchas cosas que están ocultas que tú tienes que o te estás dando cuenta de que debes de cambiar en ti o de las personas en las que estás conversando conociendo hay algo oculto que no te gusta o estás sintiendo que hay algo que no está bien y ese sentido oculto a esa situación te va se va a abrir y vas a tener más claridad esta es una oportunidad para ti para demostrar los retos que se o sea se van a presentar en tu vida ciertos retos en lo emocional para tú atraer el amor de tu vida durante esta etapa en este mes de febrero ese reto es importante que lo observes porque a partir de aquí es que tú vas a poder recibir el amor que necesitas o a la persona ideal que estás destinado a conocer ve los retos como tal y supera los uno a uno porque es la única forma en la que tú vas a traer lo que estás esperando en tu vida veamos qué otro mensaje hay para ti te sale el rey de bastos que es una carta que me habla de que estás buscando encontrarte una persona o estás interesado en que esa persona ideal para ti es una persona que tenga dinero que tenga poder que tenga recursos que te lleve a salir o que tú salgas con él o con ella puede ser viceversa esta persona este tenga esa estabilidad económica pero recuérdate una cosa todo lo que eso implica tiene un lado oscuro todo lo que eso implica tiene un lado oscuro los privilegios por ejemplo que la cena que los viajes que que salir que toque las ropas que los regalos caros que esas cosas tienen un pago esta persona que viene es una persona que a la corta oa la larga va a demostrar realmente lo que es y ese costo va a ser muy alto para ti o va a ser un costo que a la larga que no te va a convenir porque te puede que te deslumbre todo lo que esta persona te puede ofrecer puede que te deslumbre las ideas los sueños sea como oh wow voy a salir voy a hacer esto lo otro esta persona y yo vamos a hacer lo otro puede ser tú como puede ser tu persona enfocarte en esta energía de lo que yo tengo de lo que yo poseo puede ser que tú consigas una persona que se aproveche de esto o si eres tú que estás tratando de aprovecharte de esa situación cualquiera de las dos opciones o la cualquiera de los dos bandos pues tiene algo que va a tener que pagar porque no todo lo que brille es oro y esta carta me habla de que va a llegar una persona que tú te va a ofrecer todo eso y mucho más y tú no vas a saber o vas a darlo por alto porque lo vas a ver como un privilegio como como algo merecido o algo que realmente tú quieres y deseas pero desear atraer estas cosas o que llegue este prospecto nuevo tienes que tener en tu cabeza siempre como esa alerta porque pueden que las cosas no salgan también como estás pensando con esta carta del emperador siento que ahora es el momento de que te prepares a encargarte de tu vida de tu tiempo porque las cosas que tú hagas ahora no las vas a poder dejar atrás el tiempo que dediques en una relación a una persona en una situación sean las indicadas o las no eso es un tiempo que no va a volver esta es una energía de que tú vas a querer enfocarte en las personas correctas porque no quieres desperdiciar tu tiempo ni atención con las personas equivocadas entonces esta persona que va a llegar es probablemente te va a ofrecerlo todo pero tú debes de proteger tu energía ok tu tiempo espacio y sobre todo a quien tú le das un espacio en tu cama es determinante que tú debas de ser exigente con quien compartirlo como compartirlo y qué hacer no hacerlo a la ligera la última carta que me sale para ti es la reina de espadas esto es una energía de que no está mal que tú te muestres realmente cómo eres ya sea que tú estás tratando de demostrar o de proyectar una imagen que no es la tuya recuerda una cosa en el momento que tú estás como te digo presentando esa imagen todo se cae un día la realidad sale a la luz todo se va a notar se va a ver la que eres realmente ya seas tú la persona que quiere atraer a alguien envolviéndola con lujos y demás y haciéndole esa pantalla y aparataje o tú que estás creyendo las mentiras de una persona que se está haciendo pasar por eso o eres tú que te está haciendo pasar por lo que tú no eres para capturar lo que tú crees que te conviene va a llegar esta situación para ti en este mes de febrero tú tienes que tener un ojo muy claro porque no todo va a salir como tú quieres ya seas que tú eres que está manipulando para lograrlo o sea que la otra persona esté sea que lo esté haciendo ahora con las tres cartas el reto es el que tú tomes ese pensar porque ya lo estado pensando ya tú tienes eso en tu cabeza esa idea de hacer esos cambios o de de darte cuenta o de entender que no está bien ahora es el momento de tú verlo ya sea que tú estás ocultando cosas de ti que tú entiendes que no son atractivas para ser más atractivo otra persona eso no va a hacer que la relación mejore al contrario vas a traer personas que van a estar atados a ese tipo de energía te van a dar lo que tú quieres pero también tú vas a sufrir mucho sea cualquier caso de los dos seas tú o sea del que da o el que recibe si tú quieres realmente que te quiera mi corazón por lo que tú eres entonces es el momento de hacer los cambios deja de fingir de ser lo que no eres o deja de tratar de obtener cosas que sabes que a la corta o a la larga no te van a dar la felicidad que estás buscando porque muy en el fondo tú eres una persona íntegra pero lo estás dejando pasar porque te estás delumbrando con muchísimas otras cosas que al final no te van a aportar ni te van a ayudar en nada recuérdate que este es tu reto es lo mejor que puedes hacer lo has estado pensando lo o quizás que a partir de ahora lo vas a estar pensando pero es lo mejor que puedes hacer para tu felicidad y para que de alguna manera o forma el verdadero amor que estás esperado y destinado a recibir llegue a tu vida este ha sido el interactivo para esta semana si te gustó dale like comenta comparte nos vemos en la próxima hasta luego bye